Los dineros de la ISAPRE Más Vida están bajo la lupa. Entregó información falsa al mercado, hubo malos manejos, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI llegó a la sede de Concepción para incautar los estados financieros del año 2010 a la fecha. Hasta ahora se han confirmado 18 interrogatorios y de ellos 4 ejecutivos declararon en calidad de imputados, nos informa TVU Universidad de Concepción. El caso Más Vida vivió un nuevo capítulo. La Brigada de Delitos Económicos incautó desde la Casa Matriz en Concepción los estados financieros del periodo investigado. Se incautó la información contable que contiene todos los estados financieros de la ISAPRE. ¿Desde qué periodo? Del año 2010 a la fecha. Esa información se incautó para que se pueda analizar con personal del CIDER CRIMEN y del Laboratorio de Quirimen Hidroelística Central. Los interrogatorios fueron intensos. Entre lunes y jueves hubo 18 declaraciones de ejecutivos, entre ellos a lo menos 4 en calidad de imputados. Se han tomado alrededor de 18 declaraciones. ¿A quiénes? A gerentes de la ISAPRE, a jefes de departamento y a los subgerentes. Alrededor de 4. Las diligencias continuarán hasta este viernes, día en que los oficiales retornarán a Santiago para continuar con la investigación a cargo del fiscal Carlos Gajardo. Una misteriosa desaparición tiene angustiada a una familia de la comuna de Santo Domingo. Hace casi tres semanas se perdió todo rastro del jardinero Luis Abarca. Salió el 6 de marzo desde su casa al trabajo en el sector de Chicureo, en Santiago, pero nunca llegó a destino y su automóvil se encontró abandonado en plena Autopista del Sol. Canal 2 de San Antonio con esta historia. Se mantiene la angustia de la familia de Luisa Abarca Zúñiga, quien desapareció la mañana del 6 de marzo, cuando este hombre de 37 años se dirigía desde su casa en la Villa Dos Matías en Santo Domingo hasta su trabajo como jardinero en Chicureo. Recorrido que no lo terminó. Es más, su vehículo fue encontrado en el kilómetro 83 de la Autopista del Sol, a la altura del paso Sepultura, dejando el móvil en dirección a San Antonio. De eso han pasado 18 días, y en su círculo más cercano, si bien mantienen la esperanza y la ilusión por encontrarlo con vida, también está la pena y el dolor por lo que pueda estar pasando este hombre, quien desde el 22 de febrero sufría de crisis de pánico, sufriendo algunos cambios y también perdiendo la memoria por algunos momentos. Precisamente a estos problemas de salud aluden en su familia que podrían ser la razón de su desaparición, descartando de plano el suicidio, ya que señalan que él repudiaba este tipo de actos cuando los veía por la televisión. En estas últimas horas programamos una entrevista con Magdalena Robles, quien gentilmente nos atendió, pero un llamado telefónico desde la capital da una luz de esperanza para el paradero de este hombre. Al parecer hay novedades, van saliendo... Sí, vamos saliendo porque recibimos una información de una persona que conoce a Luis, y ahora se va a informar a la PDI de esta situación para ver cuáles van a ser los pasos a seguir. Bueno, esperemos que sean buenas noticias. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Magdalena salió raudamente hasta la Policía de Investigaciones de San Antonio para saber de este dato que llegaba desde la capital, el que hasta el cierre de esta edición no se podía corroborar. Investigación que la tomó la PDI, y que no ha tenido los resultados esperados, donde si bien se busca a Luis por todo Chile, no han podido dar con su paradero. Familia de la Comuna Parque, que sigue con la fila esperanza de encontrarlo con vida a este hombre, piensan que está desorientado y perdido en algún lugar de la zona central del país, quien dejó al interior de su vehículo su teléfono y su billetera. Quienes tengan algún dato certero del paradero de este hombre pueden darlo a conocer al 134 de la PDI o al teléfono 978-031-523 para terminar con la angustia de esta familia que ya no sabe qué hacer. Esta es una realidad que preocupa a los padres. En Chiloé, de cada 30 estudiantes de enseñanza media, más de la mitad ha consumido alcohol y 10 han probado la marihuana. En la isla se han reforzado los talleres con estudiantes, pero también con los padres y profesores de los colegios. El director del Senda, Patricio Bustos, llegó a la zona para encabezar una nueva charla informativa que ayude a prevenir el consumo de drogas en los adolescentes. Ramón Agüero, de Canal 2, de Quellón, nos cuenta. De cada 30 alumnos de enseñanza media en Chiloé, 10 han consumido marihuana, 1 cocaína, 1 pasta base. Además, más de la mitad de los que han ingerido alcohol han llegado a algún tipo de embriaguez en la última semana. Esas son algunas de las cifras de la realidad de este tipo de flagelos en la provincia de Chiloé y que fueron expuestos en el seminario Consumo de Drogas, Adolescencia y Parentalidad, que se realizó en la ciudad de Castro y al que asistieron un poco más de 100 personas. Todos como adultos nos debes importar porque nosotros somos los responsables de la formación, del diálogo, de la conversación con los adolescentes, con los niños. Muy agradecida y espero también que el interés a futuro sea mayor para seguir trabajando también en nuestra comuna. Estas capacitaciones son interesantes y son buenas porque uno aprende. La doctora que está está enseñando muy bien. Uno lo aprende, lo vive, porque más lo que está diciendo son vivencias de uno, todo lo que pasa como dirigente social. Hay que ser más transversal, ¿no es cierto?, la educación, no tan solo con los niños, sino que educar a los padres, a los apoderados, porque si estamos por un lado previniendo a los niños y en las casas las fiestas son buenas, entonces estamos creando un conflicto mayor a los cabros. Yo creo que se hace necesario, pero aquí tenemos que sumar a mucha más gente. No podemos quedarnos sentados en la casa mirando cómo las instituciones solamente trabajan. Aquí los queremos a todos trabajando por la protección de los menores. Creemos nosotros que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para un estado de bienestar, para mejorar la calidad de vida de las personas, pero al mismo tiempo nosotros hemos llamado en este trabajo a la corresponsabilidad, a hacer y al actuar por parte de la sociedad civil, por parte de los papás. Es una tarea muy difícil, pero al mismo tiempo muy noble, y es trabajar por la salud de las personas, especialmente de aquellos más vulnerables, de los niños, niñas y adolescentes, para que ellos tengan un futuro mejor, libre del uso de alcohol y drogas. A través de esta iniciativa se entregarán herramientas a adultos responsables para evitar el consumo de todo tipo de sustancia que pueda afectar la salud de los niños, niñas y adolescentes en Chiloé. Este verano en La Serena la actividad turística batió récords. Fue la mejor temporada en los últimos 10 años, según un informe del municipio. El promedio de ingresos por turismo formal a la economía local fue de 300 millones de pesos. En total, más de 792.000 visitantes llegaron a la zona. Esto es 12% más que el año anterior. Cifras que podrían ser aún mayores porque no se tiene registro de aquellos turistas que optaron por alojamientos informales. El cambio que le favorece un montón a los turistas argentinos, que son masivamente los que vienen hacia la zona. Y otro factor importante que nos hemos ido constituyendo en un punto muy atractivo, digamos, de turismo, sobre todo familiar. Tenemos que preocuparnos de que la experiencia del turista sea una experiencia agradable y quieran volver y además que nos quieran recomendar. Vamos ahora a una pausa y ya estamos de vuelta con más Portavoz Noticias. Egoísta Alegre Frustrado Optimista Negativo Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu guatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en minsal.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Existen condiciones óptimas para que se propague un incendio, pero hace falta que algo o alguien lo inicie. El 99% de los incendios son provocados por las personas, ya sea por descuido o de forma intencional. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales.